Cuatro ideas para promover la participación de las mujeres en el sector energético en Argentina. Desafío 1. Las mujeres tienen mayor participación en empresas pequeñas y medianas y en fuentes renovables no convencionales como eólica y solar. Propuesta. Desarrollar una estrategia nacional para promover la igualdad de género en el sector. Desafío 2. Las mujeres ocupan menos puestos con formación técnica, sobre todo en sectores tradicionales. Propuesta. Realizar acciones para promover que niñas, mujeres jóvenes y otras identidades se interesen en ciencia y matemática para romper con los sesgos de género. Desafío 3. A medida que aumenta el tamaño de una empresa, las mujeres participan cada vez menos en la toma de decisiones. Propuesta. Visibilizar y promover historias de mujeres exitosas en el sector y realizar mentorías y cursos de liderazgo para mujeres. Desafío 4. La discriminación entre varones y mujeres en el sector energético queda muchas veces invisibilizada. Propuesta. Promover la distribución equitativa de tareas no remuneradas de cuidado y del hogar y políticas de diversidad de género en el sector energético, incluyendo mujeres y población LGTBI. ¿Querés conocer las demás propuestas? Visita www.iadb.org y descarga nuestra última investigación, género y energía en Argentina.